Ya te lo sabes, vas a ver ¿Qué es eso? Son los pins, son los pins Venga, venga equipo, venga A ver, nada más hay que aclarar que ese robot tiene un arduino Entonces, ¿qué hacemos? Está bien, está bien ¿Le damos chance o no? Válido, válido, válido Ya se asustó, bro Sí, lo intimidó, bro Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Vámonos 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 No, 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 no ¡istä caso, como está dando a confeio! ¡No me gusta! ¡A, B, C! ¡Ya, está acá! ¿Eh? ¡Ya está acá! ¡Cuántos flores están en la escraqueza? ¡Surricidades! ¿Cuántos flores están en la escraqueza? ¡You de esta investigation, ¿cuántas flores están en la escraqueza? ¡Súper... ¡Montroventajá, rohan! ¡Un aprobado, revuelo! ¡No! ¡Está en la escraqueza! ¡Estoy en la escraqueza! ¡Estamos en la masa en la escraqueza! ¡Estamos en la escraqueza... ¡Estamos en la escraqueza! ¡Acomódate! ¡Acomódate! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí, sí pasa!